Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias, porque son manifestaciones de amor, pero yo no estoy pidiendo que hagan eso. Bueno, gracias por, bueno, la oportunidad de estar aquí en Montevideo dándole continuidad a una cátedra que son 55 actividades y esta es la número 29. Cada una va aportando algo y está en base a dos libros que ya yo se los voy a narrar. Pero sé que hay gente que no me conoce y, bueno, me va a dar a conocer un poquito. No soy metafísico, para nada, ni quiero serlo tampoco. No soy espiritual, por supuesto, no soy metafísico, mucho menos espiritual. No soy maestro de nada, digamos maestro espiritual, ¿verdad? Ahora, de esto que hablo, no sé nada. Lo hago por sinvergüenza, por aventurado o por aventurero o por irresponsable, no sé. ¿Y por qué estoy aquí? Dirán ustedes, bueno, porque me invitan, ¿qué voy a hacer? Si me invitan para que dé clase de metafísica, pues vengo. Como cuando me invitan a cantar, pues voy y canto. No soy Pavarotti, pero canto, al canto, algo canto. Y entonces, no le voy a decir que no a la vida, por supuesto. Bueno, muchas gracias, eres muy amable. Bien, entonces, con todo lo que les he dicho, ustedes se imaginarán que la actividad no la voy a hacer yo. ¿Cómo? Vamos a participar y vamos a ver el interés que ustedes me demuestren. En lo que vamos a ir hablando, será lo que me haga a mí hablar. Pues ya les dije que no sabía nada de esto. Pero si ustedes me dan conversación, pues lo hacemos. Esto es exacto. A haber venido a un recibidor de una casa, de alguien que conoces, de visita. Imagínate que te sientes en el recibidor y no hables. ¿Qué piensan? Díganme, ¿qué? Bueno, pueden ir hablando, sí, díganme. Para la educación. Para empezar, con la educación. Muy bien, ¿qué más? Que no quieren que venga. Que no quieres que venga, perfecto. Mira, ya hay una con la mano levantada. Desprecio, sí señor. Bien. Bueno, ¿qué me vas a decir tú? Dime, ¿pega un grito? Falta de empatía. Falta de empatía. Muy bien. Bueno, eso es lo que les quiero decir a los que no participan. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Ya empezaron a participar. Qué bueno, qué lindo. Había una manito levantada. Falta de amor divino. Sí. Con amor, ¿qué digas? Amor. Falta de amor, falta de cariño. Yo no iría a la casa de nadie a no hablar. Porque se le digo, ay, qué lindos los cuadros, qué linda, qué sabrosota el café. Algo digo. Ven acá, ¿qué voy a decir María Beatriz? No, que yo te quiero invitar a mi casa, pero acá el señor con un perfil militar que me dijo, de ninguna manera voy a dejar que robé más a tu casa. Eso es Alejandro González. Me voy a parar en la puerta como sentinela. Ese es Alejandro González. Bueno, sí, pero... ¿Ese es el pecado? No, aquí se dicen las dos cosas. El pecado y el pecador. Qué bueno. Pero yo crecí para que te quedara. Pero por supuesto, María Beatriz. Voy para tu casa y hago lo que tú quieras. Bien, qué bueno. Bien, señores. Vamos a ver, como ustedes van a dar la actividad hoy, ¿qué creen ustedes que sería el tema del cual vamos a conversar entre todos cuando la propuesta es familia del yo soy? Vamos a ver, Anabel. Cuando tú me pasaste el nombre de esto, yo me quedé pensando de qué va a hablar, de qué va a hablar, de qué va a hablar. Acuérdate que hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Entonces tienes que ser más explícita. El tema este va a empezar a hablar, viene hablando... No me robes la clase, solamente di quiénes son los rainbow, quiénes son los fulanos y los menganos. La mágica presidencia es un libro de... No hace falta, es una familia. Es una familia que tenía contacto con el maestro. Exactamente, ya. Y ya. Porque si no, ahí se verá que me robas la clase y me tengo que ir. No, no me voy a ir. Ella me está levantando la mano. Ay, que se vaya, ¿cómo es? Me quieren echar a mí, no te robes la clase. Bueno, tal vez sea un poco más amplia. Dímelo. Porque familia es un grupo que tiene algo en común. Ajá, muy bien. Bravo, muy bien. Familia. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar. Familia del yo soy implicaría tener en común un alma individualizada. Individualizada y que todos comulgan con los mismos conocimientos, con los mismos principios. Bravo, un aplauso para ella. Bien, bien. Sobre Saint Germain, tenemos cuatro cátedras. Y una de ellas en la Universidad Vargas de los Estados Unidos. Que es la primera. Saint Germain Plus. Aquí hay profesoras de la Universidad Vargas de los Estados Unidos. Tú. ¿En cuál has trabajado tú? Yo he participado en formadores y facilitadores en el aprendizaje interno. Qué bien, qué bueno. Y tenemos pues la cátedra Saint Germain Plus. Tenemos la cátedra, estas son cátedras que tienen, ¿qué? 50 objetivos, 50 ponencias, 50 actividades. Sagrado Libro del yo soy, igualmente. Saint Germain Contigo es la que les estoy dando ahora. Son 55 actividades. Y tratado del séptimo rayo que todavía no se ha comenzado a facilitar porque el libro sale el próximo 1 de mayo del 2024. O sea, dentro de 15 días tendrán el libro y también van a tener la propuesta de la cátedra con su debido programa ya elaborado. Ha sido FSE, 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 FSE. Bien. Aquí están los libros de apoyo. El libro grande que ustedes ven allí que dice Llama de la Libertad es el próximo libro que va a salir de Saint Germain. Bueno, en realidad fue terminado esta mañana, después de meses. Por eso hubo, primero que nada, conseguir los originales en inglés, que fueron escritos entre 1930 y 1990. ¿Cuántos años? Como 60 años. O sea, San Germán estuvo 60 años hablando y se fueron registrando todas las informaciones. Y esos archivos, por supuesto, están en Estados Unidos, que al principio me tocaba a mí irlos, buscarlos, los libros, etcétera, que un señor tenía esto, que el otro señor tenía lo otro, etcétera. Hoy en día, pues, eso se ha facilitado con las redes informáticas, pero de todas maneras ha dado trabajo. Eso no son libros ordenados, son palabras. Y son más de 16.000 páginas de palabras. No están ordenadas, no tienen tema, no son títulos con nombre, no son títulos de libros con nombre, ni nada de eso. Se agarra todo eso y se empieza a tematizar. Hace años, unos 20 o más años, empecé con ese trabajo por primera vez en el mundo. Nadie se le había ocurrido eso. Y aquí me ayudaron, en Montevideo, me ayudó Anabel y no sé, y Dana también trabajaste. Fueron años sacando el sagrado libro del Yo Soy, que lo ven ahí chiquitito. ¿Lo están viendo? Bueno, que son, ¿cuántos? 900 páginas, no sé cuánto. Bien. Había más y se decidió hacer otro metamegalibro. Son megalibros, libros de obras completas. Y que se llama, ese metamegalibro se llama Tratado del séptimo rayo, está bajito allí. Y este primer tomo es Llama de la Libertad. Tenemos más libros con enseñanza de Saint Germain, que son La Mágica Presencia y Misterios de Velados. Pero esos sí salieron en los años 30, ya ordenados con capítulos. Y es lo que nosotros estamos analizando en estas actividades. Y los cuatro libritos que están abajo son los comentarios que mi persona hace en estas actividades que no están escritos en ninguno de los libros de Saint Germain. O sea, hago comentarios, como ustedes van a ver qué voy a hacer ahora. Cantidad de comentarios personales, porque me he dedicado mi vida, desde que era un adolescente, a investigar todo esto. Ya les dije que no era metafísico, que no era espiritual, que nada, pero esto me interesa. Esto me gusta y como un hobby, ¿entienden lo que es hobby, verdad? Como un hobby me dediqué a investigar esto y todavía sigo investigando y hablando sobre esto. Aunque no sea metafísico. Muy bien. Bien, es importante aclarar algo, porque hoy en día se ha puesto muy de moda la palabra nueva era. Pero lo confunden con qué. Vamos a ver, vamos a seguir en la conversación, con qué confunde la nueva era. Érica, que no ha hablado. Sí, gracias. Se confunde habitualmente con actividades como es el Feng Shui, el Reiki, todas las cosas que... Puedes decir más. Todas las cosas que en realidad no son nuevas. Algunas tienen miles de años, ¿no? Astrología. Yoga. Yoga. Sí. Tarot. ¿Qué no tiene nada de malo? Y eso no tiene nada de malo, nosotros no estamos en contra de eso, pero eso no es nueva era. Y nosotros no participamos de eso. Ni enseñamos eso, ni quiero enseñar eso. Me interesa. Porque la mayoría de la gente, no sé, con cierto nivel cultural, bueno, más o menos altito, no se ocupan de esas cosas. A menos que haya un brujo por ahí fortuito, que todos han ido a ver algún brujo alguna vez, por curiosidad, pero no pasa de allí. Muy bien. Eso no es nueva era. Los maestros ascendidos, ¿quiénes son los maestros ascendidos? Son la crema de la humanidad. ¿Quién me explica quiénes son los maestros ascendidos? Vamos a ver, Alejandro, que no ha hablado. Después te doy la palabra a ti. Son seres humanos que han desarrollado al máximo potencial su inteligencia, su sentido de amor compasivo, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de ver con una visión más amplia las situaciones y cambiarlas. Y por ese amor compasivo no han perdido contacto con la humanidad y de algún modo los ayudan en el proceso. Son la crema de la humanidad, señores. Yo lo diría distinto. Son los grandes escritores, los grandes científicos, los grandes pedagogos, los grandes escritores, los grandes músicos, todos los grandes que ha habido en la humanidad. Esos son nuestros maestros. ¿Qué más puedo decir? Da tu manito que está levantada allí. Buenas noches. Ellos han pasado por el proceso de evolución de su alma al punto de que ellos ya no necesitan del cuerpo físico. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo conozco maestros que tienen cuerpo físico y que lo necesitan. Kutumi tiene el cuerpo en Chigatze. Yo estuve en Chigatze, en el Tíbet. Y tiene una casa y come. Y la gente va a verlo. El Moria también tiene un cuerpo. Chualcúl también. Y San Germán, cuando le da la gana, entra por esa puerta y saluda a todo el mundo. O sea, yo no sé dónde sacaste eso. Tienen la capacidad de precipitar un cuerpo físico cuando ellos tienen. Tienen cuerpos que tienen 200, 300 años. ¿Me entiendes? Lo tienen. Ahora, que si lo pueden precipitar, bueno, algunos lo hacen. Pero muchos de ellos tienen sus cuerpos y ven acá. Por decirte algo, Elena Petrovna Blavatsky. Trabajaba con ellos en cuerpo físico. Alice Bailey, igual. Lucy Little Chong, complemento de Serapis Bay. Geraldine Innocente. Guy Ballard, del que estamos hablando. Pero sí, precisamente, hoy vamos a hablar del Maestro San Germán físicamente. Porque creo que el libro de los comentarios se llama San Germán visible. Porque es físico. ¿Me entiendes? Ellos tienen cuerpos. No todos. Pero una gran mayoría los tienen. Y tienen los lugares donde los tienen. O sea, hay lugares físicos donde están esos cuerpos. De ellos, vivos, por supuesto. ¿Me entiendes? Bien. Este es un tema muy interesante. A mí me apasiona eso. Dime tú que tienes la manito levantada. Sí. Lo que no necesitan es el cuerpo para encarnar. Como todos los que no hemos... Que sí lo necesitan. Pero no para evolucionar como nosotros. ¿Cómo que no? Ellos están evolucionando. Pero no la rueda. Quizás no me termine de expresar. Pero estoy escuchando eso. Me interesa realmente. Me aporta. Lo que no están en la rueda de la reencarnación. Sí. ¿Está bien? Sí. Y hacen karma para seguir encarnando. Para no salir de la rueda de la reencarnación y poder seguir ayudando a la humanidad. Es impresionante todo eso. ¿Me entiendes? Sí. Hay uno de ellos que fuma para no irse de la encarnación. Él moría. Muy bien. ¿Qué me quieres decir? Estos maestros ascendidos, afirmación y también pregunta. No han llegado a la monada, pero están en la mente superior. Tú me dices que era afirmación y pregunta. Ok. Algunos viven en su monada. La monada es el espíritu puro. Viven allí. Y cuando llegan, se devuelven. Eso se llama Nirmanakaya. Vamos a hacer una cosita. La primera fila, ruídense un poquito para acá. Ahí tenemos una persona que está dobladita. Mi amor, pero hay espacio. Usa el espacio. Para que ella no pueda. Espérate, María Beatriz. Exactamente. Déjenle un huequito para que ella pueda ver. Muy bien. Gracias. Ok. Algunos de ellos son Nirmanakaya. Mira que tienen hasta nombre. Que es que llegan a lo más alto y dicen, yo aquí no me quiero quedar. Yo quiero, me pega la vuelta, como la canción esa que canta Pimpinela. Y pega la vuelta. Y pegan la vuelta y se vienen. Yo no sé si voy a cambiar de idea. Pero si acaso lo de la reencarnación es verdad, pues tengo mis dudas todavía. A mí me gustaría no irme. Y si desencarno, volver. Y seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque la humanidad necesita que esto se haga. Mira, yo no lo califico porque pueden decir, ah, fulano tiene amor inclusivo y el otro no lo tiene. Yo no sé lo que es. Vamos a ponerlo bien mundano, porque tengo un libro que lo llamo así. Es el placer de mi vida. No lo hago por ningún altruismo, ni por un adelanto espiritual, ni nada. Dímelo tú, Sandra. Nada más que esto es bien factual. Y de hecho, tú querés volar, es una acción. Ah, pero por supuesto. No es un concepto. Hay veces que me quiero ir. Que me quiero morir como cualquier. Y después, no, pero voy a volver. Bien. Pero eso sí, yo me gustaría algo. No ser tan peticito como ahora. Me gustaría tener por lo menos un metro ochenta. ¿Verdad? Me gustaría ser rubio y tener los ojos azules como Brad Pitt. Bien. Muy bien. Seguimos. Entonces, la nueva era, dicen los maestros ascendidos, que son las enseñanzas del maestro Saint Germain. Cumplir con esas enseñanzas. Más nada. No es tarot, no es brujería, no es magia negra, no es canalización. Pues ya vieron que si tienen cuerpo físico, ¿para qué lo vamos a canalizar? Para nada. Eso es un absurdo. ¿Me están entendiendo? La gente que trabaja con los maestros no canaliza nada. Ballard, y ya lo van a ver, iban hasta para la ópera, iban para el cine juntos. ¿Me entienden? Y la gente, no solamente él, hay más gente, ¿verdad? Trabajan con ellos físicamente, que van a estar canalizando. Canalizando es como mediunidad que cierran los ojos, o no sé si lo cierran o no lo cierran, y dicen que el maestro está hablando a través de ellos. Eso es igualito que venga aquí, no sé, Alejandro González, y me diga que está canalizando a Anabel. Lo mismo. Bueno, pero ¿para qué la va a canalizar si la tiene ahí? Que vengan a ver y se lo diga, y ya. O me lo diga a mí o se lo diga a quien quiera. Muy bien. Aquí tenemos los dos personajes en cuestión del día de hoy. Hay más. Es el maestro Saint-Germain, es un maestro muy curioso, es de los que les gusta parecerse por ahí, con cuerpo físico. Él no canaliza a nadie, él no hace que lo canalice nadie, porque él cuando le da su real gana de decir cosas, viene y las dices y se va. Y ya, punto. Ahora, ¿a dónde las dice y con quién las dice? Tiene que ser unas personas preparadas. Les voy a dar el ejemplo rapidito. El presidente de la República Oriental del Uruguay es un humano como cualquier otro uruguayo. ¿Pero él en este momento puede venir a este salón? No. ¿Por qué? Porque estar aburrido con los ministros. No, bueno, sí, que nosotros primero que nada no lo justificamos. ¿Para qué va a venir? Dos. ¿Tiene las guardias que él necesita? No. ¿Los guardaespaldas que él necesita? ¿Tiene la limusina parada en la puerta? No. Las condiciones no están dadas. Igualito y, por supuesto, más exigentes son los maestros. ¿Qué es la orden ceremonial? Ceremonial. Yo le pondría ceremonial que hay que tener con un presidente, con un artista de Hollywood, también hay que tener ceremonial. Usted ve en las alfombras rojas. Bueno, eso igualito con ellos. Porque ellos no son cualquier persona. Ellos necesitan un orden, un protocolo. Y si ese protocolo no está, pues ellos ni se aparecen. A veces, a veces, ha sucedido que en un grupo ese protocolo lo hay y se acerca. Y no solamente que se acerca, dan cosas. O sea, ofrecen cosas y, bueno, pero ya eso es un tema un poquito más delicado. Muy bien. Seguimos. Guy Ballard es el personaje, este, el señor rubio, como yo estoy decretando ser en la próxima vida. Este es Ballard. Bien. Sí, azul, izquierdo. No, 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 los morochos son más orgullosos. Mira, María Beatriz. En mi próxima vida tú también vas a reencarnar porque tú me quieres mucho. Y entonces te cambiarán los gustos. Y entonces te gustarán los rubios. Sí, pero sí en un conflicto. ¡Ah! Ya que está acá el tema. Tengo un conflicto, sí. Este, eh, te conozco desde el año 1993. ¡Guau! Y tú vas por el mundo, en las conferencias, en las camas, todo, y le dices a las personas que levantan la mano, sí, mi vida, sí, cielo, a ver tú, mi amor, y a mí, María Beatriz. ¿Cómo se llama? Yo estoy esperando llegar, digo, poder dormir tranquila porque mientras tanto sigo sentiendo conmigo. Casa de herrero, asador de palo. No sé si lo sabías. Mira, María Beatriz, es que yo te quiero a ti tanto, que yo no necesito decirte mi amor, ni decirte que te quiero. La diosa. Mi dios, la diosa del amor. Como te decía, ya tenía un programa de radio que le decían diosa del amor. O de dónde ustedes creen que salieron esos decretos de María Beatriz hoy. Amada presencia, yo soy. Ven, 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 ven. Es que ella es actriz y tiene un programa de radio que se llama la diosa del amor. Bueno, señores, no nos vamos a desviar del tema. Guy Ballard, en el Brown's Palace Hotel de Denver, Colorado, se encontró con Daniel Rainborn. Era la primera vez que lo veía. Un hombre armonioso, bondadoso, de carácter fuerte. Esto lo digo, y lo digo a propósito, porque la gente cree que los metafísicos y los espirituales son pelotudos. Y no son pelotudos. Son personas con carácter, con fuerza, pegan regaños, hacen retos y ese tipo de cosas. Tenía un sentido del honor muy grande. Estoy hablando de Daniel Rainborn. Deporte erguido, de un metro ochenta de alto. Ya saben por qué quiero tener un metro ochenta. ¡Ah! Tenía dos hijos. Rex, de dieciocho años, y Nara, de dieciséis. Ambos de voces admirables. Porque eran hijos de una diva de la ópera, que él también se llamaba Nada, que era el rayo gemelo del papá de ellos. Pero esta soprano ya había desencarnado, y no sé si por ahí va a aparecer en algún momento de la actividad de hoy. Por si acaso, por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera, despedirme no quisiera. Bueno, les digo dónde está Denver. Un poquito casi en el centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos vamos a movilizar entre Denver, lo están viendo allí marcado, y el estado que está arriba que es de Wyoming. Que es un lugar con un... Denver es Colorado y Wyoming. Bien. Con un historial espiritual, metafísico tremendo. Muy bien. Aquí está el Brown's Palace Hotel. Y como les dije, que había dedicado mi vida a investigar sobre todo esto, en mi primera juventud, porque ahora estoy en mi segunda juventud, en mi primera juventud, patitas, ¿para qué te tengo? Me fui a todos estos lugares, a ver si era verdad todo lo que estos libros decían, y me quedé aquí hospedado. Pasaron muchas cosas. De hospedado allí. Esto es por dentro del hotel, miren qué lindo es. Es old fashion. El otro día averiguamos cuánto está la habitación. 600 dólares la noche. Entonces, bueno, un buen gusto, un buen susto. Muy bien. Estaba hospedado aquí, y decidí irme a buscar a los que quedaban de Valar, de los amigos y discípulos de Valar. Y, bueno, uno tiene, yo no tendré, yo no soy sexy, eso lo tengo yo claro. Pero uno tiene sus encantos, que no son precisamente sexuales. Entonces, fui, le hablé un poco de mi persona, en qué andaba, me le senté en el piano, había un piano espectacular, estaba el original, el óleo original de Saint-Germain, allí. Y abajo estaba el piano, y le canté el himno al maestro Saint-Germain. Empezaron a mandar a llamar a todo el mundo, etc. Y yo salí de allí cargando con todos los libros de Saint-Germain, que en esa época no se los daban a nadie. Por primera vez fue el que los tuve todos. Los tuve todos de los, ¿cómo? Bueno, claro, ¿y qué van a hacer? Tienen que ser originarios. ¿Qué les digo? No los tienen los que no pertenecen a su línea, a su organización que dejó instituida Guy Ballard. Y fui de los primeros. Catiusca también los llegó a tener, y esos libros ahorita, como oigo viajando, están en España, en guardia y custodia, de un estudiante español, de metafísica, de plena confianza, porque no solamente están esos libros, están los de todos los maestros, en esa casa. Seguimos. Causalidad. ¿Por qué decimos causalidad y no casualidad? Por el micrófono. Vamos a ver. Mira, ella que no ha participado. Bien. Se dice causalidad por el hecho de que no se trata de casualidad, de una cosa fortuna, sino que nosotros movemos causa, y eso tiene efecto. Se dice que hay una ley universal, que es la ley de causa y efecto, donde todo efecto tiene su causa, y toda causa tiene su efecto, y por lo tanto, si eso existe, no puede existir la casualidad. La casualidad es un invento humano de los que no conocen esta ley. Muy bien. Mi persona, pues, se hospedó allí. Ah, bueno, ya todo eso lo dije. Muy bien. Gailor. Además de el señor Rainbow, Ballard también se reunió con el señor Gailor. Se encaminaron al rancho Diamante K. Son lugares físicos. Tú que decías que si los maestros habían salido en la rueda de encarnaciones. No, estamos hablando físicos. En Wyoming. ¿Se acuerdan que les dije que Wyoming estaba un poquitico más arriba? Una de las propiedades mineras de los Rainbow. Estamos hablando de gente multimillonaria. No sé por qué. Pero Connie Méndez, la que todo esto lo llevó a Venezuela y donde yo lo aprendí también era multimillonaria. Blavatsky era multimillonaria. Le dio la vuelta al mundo, creo que tres veces, con la fortuna de su familia. Saint-Germain aparecía en las cortes con los zapatos llenos, bordados en diamantes. Ahora se pone en su aroquia. Él no. Su aroquia es vidrio. Se ponía diamantes. Toda la gente que yo he conocido dentro de esto gozan de muy buena posición económica y eso uno como que se lo interroga, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, uno no puede estar metido en esto muerto de hambre, viendo a ver que le faltó un sándwich para comerse. Entonces, imposible. ¿Me estás entendiendo? Luego, generalmente, en la evolución, se aprende a precipitar. ¿Precipi? No, hasta ahí nada más. Porque lo otro es robar. Las dos palabras terminan en ar. Hay personas que en nombre de esto roban. Cuídense, que por aquí han venido. Y los hay. Y son charlatanes que utilizan todo esto para ganar dinero. Y esto los maestros lo dan sin cobrar. Y por eso mi persona tampoco cobra. Para que no me recorten el suministro. No sé si me van entendiendo. Ellos todos tenían minas de diamantes, minas de oro, etc. Y parte de toda esa fortuna, todavía lo podemos ver, porque Guy Ballard inundó todos los Estados Unidos en cada estado, haciendo salones para actividades de las enseñanzas del maestro San Germán. Y son de un lujo. Señores, olvídense del Palacio de Versalles y olvídense de todo eso. Todo de un gran esplendor. Y gracias a que en una de estas minas, el maestro San Germán les reveló una vena de oro o veta de oro grandísima con que hicieron todo el trabajo que hay que hacer. Y todavía muchos de los estudiantes de Ballard, ya serán nietos de los estudiantes de Ballard, tienen una ciudad que se compraron al pie de Mont Shasta. Se llama Shasta Spring. He tenido la fortuna de vivir allí y eso da gusto. Una cosa espeluznante de bien. Bien, aquí están los tres personajes, como me los imagino yo, de la época, Ballard, Rainbow y Guy Ballard. No son, pero más o menos, porque no hay fotos de ellos. Muy bien. Se fueron entonces a Wyoming, ahí está el estado de Wyoming, un poquito más arriba. ¿Y en Wyoming qué es lo que hay en Wyoming? Vamos a ver si alguien me lo dice. Allá atrás, mira. Ahí estamos viendo el gran pitón que es donde se encuentra el templo entre planos etélicos el templo de la precipitación. ¿Y qué más? Hay más cosas. Bueno, a ver, bueno, complétamelo tú, Sandra. Gracias, muy bien, es correcto. Por donde descendieron las primeras chifras divinas en el príncipe de la actividad. Estábamos oyendo antes de la actividad esa llave tonal que es bellísima. ¿Qué más hay allí? Hay por lo menos dos cosas más que me parecería importante dáselo, espérate, ahí, a ella. Sí. El tribunal cármico. Está el tribunal cármico. De lo más importante, me falta solamente que me digan una, que a lo mejor no me la van a decir, no sé. Ve a ver, Sandra, dime, Sandra. Está uno de los templos de la gran demanda. Ese, el templo de la precipitación, ya lo dijeron. Erick, ¿qué ibas a decir otra cosa? Sí, yo iba a decir que por eso mismo ahí está mezclada la llama está la llama insustenta para la tierra, que es una cosa, por ahí hay una foto que a veces la pongo en las actividades. Muy bien, seguimos. Mala corazonada, se fueron al rancho este, K. Vamos a ver quién me colabora leyéndolo, tú que no has participado, sí, por favor. Mala corazonada, la casa era como castillo medieval con torres en cada esquina y poseía un gran cuarto circular en el tercer piso. Durante la comida llegó John Gray, el superintendente de las minas y cuando Ballard lo saludó sintió una mala corazonada. Por algo, los que estudian metafísica, yo no, yo no lo tengo porque yo no estudio metafísica. Pero los metafísicos sienten y presienten y como decía José Weisman, mi pianista acompañante, soy cantante de carrera, digamos de carrera de conservatorio y tuve mi pianista de toda la vida, ya desencarnó y Weisman decía algo sabio, no se metan con un metafísico. porque los metafísicos sienten, saben y tienen poderes. A mí me gustaría algún día tenerlos. Muy bien, Ballard tuvo esa corazonada con John Gray. más o menos la casa del rancho era así, era una persona con mucho dinero y en una de estas torres está el salón donde el maestro Saint Germain físicamente venía a hablar con ella y a darle consejo y también de ahí salían para la ópera, para el cine, me imagino estaría empezando el cine. Yo no sé si Mirta Legrán ya estaba grabando películas en esa época porque dicen que ella hizo cine mudo, eso dice la gente. Muy bien, seguimos. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién colabora? Tú, por favor. No, allá atrás que hay gente que no ha participado. Mira, ella, levanta la mano para que tengan tu manito. Ok, gracias. Llama consumidora, el maestro Saint Germain enseñó a los Raibor el camino por el cual los grandes seres han ascendido e iluminado su cuerpo físico, purificándolo por medio del uso de la llama violeta consumidora, de su propia divinidad, la magna presencia yo soy, mediante la absorción a esa presencia, mediante la adoración, adoración a esa presencia y la completa obediencia de la personalidad o conciencia externa a su dirección. O sea, ustedes todos tienen su presencia yo soy. Si ustedes se entregan a esa presencia, nunca les va a faltar nada. Descubrirán vetas de oro como Ballard, les irá bien, serán elegantes, estarán en los círculos más maravillosos de la vida, pasándola bien y compartiendo con los demás todo eso sin necesidad de, es un pleonasmo, sin necesidad de necesidades. ¿Me entienden? Eso es, vamos a hablar un poco más, digo, para los que vienen por primera vez y no saben. Eso es la presencia yo soy, tú eres, esa es una foto de cómo eres tú por dentro, una foto en la cámara Kirlian. ¿Cómo eres tú por dentro? Tu parte superior, esta que está aquí, es tu espíritu y esta es tu personalidad y lo que está en el medio es el alma y esta es la llama violeta que consume y disuelve todo lo negativo de tu vida y consume tu mal karma. Con las afirmaciones nosotros podemos precipitar ambas cosas, el poder de la presencia yo soy y la transmutación de la llama violeta. ¿Les gustaría que lo hiciéramos? Sí. ¿Tienes alguna música liberada? Ah, qué bien. Todos, por favor. Yo soy la red del perdón y la llama violeta transbucadora que consume y suelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Bien. Dime, sí. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta consumidora que consume transmuta todo lo negativo de todos los errores cometidos por mí y por el mundo. Bien, Aquí, ahora y hasta el principio de los tiempos. Muy bien. Ajá, ¿qué me quieres decir? Que faltaba esa parte. No. Que me parece súper importante. Ahí no falta nada. Porque los, sí, si usted pone en la imagen anterior... Vamos a ponerla. Bueno. Vamos a ver. Todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Desde aquí, ahora y hasta el principio de los tiempos. Cuando dices yo soy, el yo soy está fuera del tiempo y del espacio. Es el pasado, presente y futuro y no necesito aclararlo porque ya el yo soy lo sabe. porque esa vez ese es mi primer decreto de todas las comunidades. Maravilloso, estupendo. Síguelo haciendo. Y agrego lo por toda la humanidad antes de la tierra. No pasa nada. Incluso me imagino el lobo terráqueo cambiando a través de los siglos y los siglos y los siglos y envuelto en la llama. Así es, es correcto. Está haciendo lo correcto. Lo que debe hacer todo el mundo. Ok, vamos a ver qué dice el maestro Saint-Germain y quién colabora. Mira, esta que tiene la rosadito. Bien. Comunión con el yo soy. El secreto es mantenerse en constante comunión interna con la presencia yo soy en todo momento a través del sentimiento para que la perfección siempre fluya sin ser distorsionada por la desarmonía. O sea, siempre con el sentimiento de que Dios está dentro de ti, de que tu presencia yo soy está en ti. Esto lo dice Saint-Germain y este es el secreto de todo. Vamos a ver. Nada Rainbow, ¿se acuerdan que hablamos de los Rainbow y que había una niñita? Habla aquí y puse el letrero al respecto de lo que ella dice. ¿Quién colabora leyéndolo? Tú que no has participado. Los maestros manifiestan en todo momento la completa maestría sobre todas las condiciones en la tierra. Ya que toda sustancia y energía es su obediente servidora, al igual que los elementos y poderes de naturaleza. Ya que ellos se han convertido en la plenitud del amor divino. Esto quiere decir que ellos gobiernan todo. Son los que dirigen el planeta. Hasta tal punto, bueno, yo he tenido cargos gubernamentales toda mi vida. O sea, que después de mí hay solamente el que viene después de mí y después el presidente de la república. Bien. Y cargos de responsabilidad a nivel nacional. y ya saben, pues ya se los dije, todo lo que he viajado investigando esto y lo otro, he querido ir a congresos, he querido irme a Chambala, donde estaba la gente que trataba con los maestros de tú a tú y muchas veces tuve la oportunidad de quedarme viviendo allí como hacía, teniendo cargos y trabajos importantes que no podía abandonar. La primera vez que me tocó no te faltan compañeros, bueno, yo trabajaba siempre a muy alto nivel, gente que sabían de abogacía, de derechos, los derechos de los trabajadores, la ley del trabajo, todo ese tipo de cosas. y comentando que tenía que pedir ese permiso me dijeron ni se te ocurra poner que es para la metafísica porque te lo van a negar. Me fui para mi casa y pensé pero bueno, si estos maestros son los que dirigen el mundo, dirigen a mi jefe, dirigen mi trabajo y si ellos quieren que yo vaya nadie me va a decir que no aunque yo lo ponga en mi carta. Lo puse en mi carta y hice otra carta de renuncia. Si me decían que no renunciaba. Les quiero decir algo, esa carta se puso vieja, pasé 25 años con esa carta y nunca se la tuve que entregar a nadie. 25 años de trabajo ininterrumpido siempre me otorgaron todos los permisos porque los que mandan son. Ahora, si tú le das más poder a tu jefe, le das más poder a tu mujer, a tu señora, a tu marido, a tu hijo, a la suegra o a quien te dé la gana, como todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta, esos van a gobernar tu vida. Pero si tú le das el gobierno de tu vida a los de arriba, van a ser los de arriba. Y como dice el Génesis de la Biblia en su primera palabra, ¿qué es lo que dice? En el principio Dios. Primero Dios. Y por ahí vamos. Muy bien. Vamos a ver qué dice nada Reimbor aquí también. Tú, por favor. Gracias. Humanidad y maestros. El eterno trabajo de los maestros ascendidos con la humanidad es conducir a cada uno hacia la maestría que sólo puede llegar por el propio esfuerzo y la plenitud de la mano. O sea, que lo que quieren los maestros para ustedes es que ustedes desarrollen la maestría que ellos tienen. Y si no la tienen es porque ustedes están haciendo algo que se opone a eso. Pero no es por culpa de ellos. Eso es importante saberlo. Bueno, sí, voy a hablarles de la mamá de los Reimbor. A mí me encanta hablar de ella. La mamá de los Reimbor ya no estaba encarnada. El maestro Sanger Main se le había parecido a la mamá de los Reimbor antes de que se encarnara y le explicó que tenía un trabajo que hacer en los planos superiores pero que él protegería a sus hijos. Fue así. Ella tenía que cantar una ópera, se puso muy nerviosa, se puso afónica y faltaban minutos para salir al escenario. Y se presenta este hombre, tú que me hablas que si los maestros no están en la encarnación físicamente, le tocó la puerta al camerino y le dijo no te preocupes, le puso, yo no sé si tengo la foto ahí, ¿la puse así? entonces no, espérate, ya va, espérate, entonces ya va, si no saben de lo que estoy hablando, no necesito apuntadores, he cantado en alemán, en francés, en ruso, en todos los idiomas sin apuntadores y hasta el momento, gracias padre, me tocó madera, no me equivoco ni me he equivocado, bien, es que tengo una foto donde pozo mi persona con las posturas que el maestro hizo con ellos porque eso no está en el libro, ningún libro está, pero mi persona los conoce y pues lo he hecho la fotografía y pensé que aquí las tenía, muy bien, entonces le puso la mano del pulgar en el entrecejo con una postura determinada, la cargó de energía, se le quitó la fonía y tuvo el mejor de todos los éxitos, no es que sea Nada Rainbow, pero bueno, para que tengan una figura alusiva, ahí está Nada Rainbow hablando lo que yo ya le expliqué, igualito como se lo expliqué, está aquí, bien, vamos a ver una cosa que le dijo Saint-Germain a Nada Rainbow, acuérdense que la niña, la hija, se llama Nada y esta también se llama Nada, esta es la prima donna, Nada, porque así como el maestro la nombraba, para diferenciarla de la hija, esta es Nada, la hija, ¿quién me lo lee por favor? alguien que no haya participado, bueno, allá atrás, por favor. El maestro Saint-Germain le dijo a nuestra madre que ella se había ganado el derecho de contar con la presencia protectora de los maestros ascendidos permanentemente. El amado Saint-Germain apareciéndose a intervalos le predijo el hombre con quien se casaría y los hijos que tendría enseñándole las leyes de contar. O sea, se casó con el que conoció ahora Ballard y también le predijo los dos hijos que iba a tener. ¡Qué maravilla! Vamos a ver lo que dice Guy Ballard de la ascensión de la soprano Nada o la gran diva. ¿Quién me lo lee por favor? Tú. Allá atrás que ella no ha participado o sí ha participado no sé. La cueva de los símbolos no sé si voy a hablar hoy o la próxima actividad es una cueva donde vive Saint-Germain físicamente en el estado de Wyoming. Vamos a ver sigue. Hijo si hubieran visto dentro del cerebro donde la madre de Red Sinada fue supuestamente enterrada en un sarcófago no hubieran encontrado su cuerpo físico. A ella junto con el maestro Saint-Germain se le dio la asistencia que la capacitó para ascender a su eterno cuerpo electrónico. O sea las personas cuando ascienden se vuelven luz y se desaparecen. Por allí ya no lo dicen pero cuando Connie Mendes desencarnó decían la ascensión de Connie Mendes y de mentira porque a mí me tocó recibir la cajita de la ceniza de Connie Mendes bueno estaba su familia pero por algo un poquito que llegó de madrugada yo estaba en la funeraria llegó la cajita con la ceniza de Connie Mendes Connie Mendes no ascendió pero quieren poner que Connie Mendes ascendió. El que asciende se vuelve luz como Jesús allá en el monte de Betania dime por favor la madre María exactamente no la que ascendió fue la que hizo la asunción fue la madre María no Regina Regina es el ser a través del cual trabajaba la madre María ok bien sí sí exactamente bien entonces se desaparece yo tengo un caso no es personal pero lo viví de cerca bien de cerca Saint Germain tú que dices que si no tienen cuerpo Saint Germain nació en Hungría y no pudo criarse en Hungría porque era hijo de la máxima autoridad de la casa Rakotsi que eran como los presidentes o los reyes de Hungría y habían problemas políticos y cuando nació Saint Germain para que no lo mataran él lo mandó a Italia con los Medici ¿ustedes han oído hablar de los Medici? con Gian Gastone di Medici Gian Gastone di Medici lo adopta como padre su padre adoptivo y hay cartas donde Gian Gastone de Medici habla de la conducta de Saint Germain cuando estaba chiquito porque hablaba con las plantas resucitaba lagartija yo no sé cuántas cosas hacía un muchachito así como medio monstruico bueno así era Saint Germain bien yo he estado allí por supuesto está un gran cuadro de Gian Gastone de Medici era un hombre mundano como nadie reggae como nadie así unas fiestas espectaculares era el padre adoptivo del maestro Saint Germain y por supuesto un día desencarnó ahí es donde estoy participando yo en la historia voy mucho a Florencia voy mucho al palacio Pitti donde se crió Saint Germain voy a la tumba de los Medici del cual él fue el último y empiezan a remodelar todo a restaurarlo todo yo estaba allí y yo estaba porque ya tenía yo fichada donde estaba la tumba de Gian Gastone el papá adoptivo de Saint Germain pregúntenme cuando abrieron la tumba para restaurarla no había nada había ascendido lo mismo que la mamá de los Reinbold esto existe hay metafísicos de alta gama que trabajan en cementerios de alta gama y me dicen que eso sucede en algunos cementerios que van a por algún motivo si van a como se dice a exhumar los restos de alguien y cuando lo abren el sarcófago no hay nada si bueno pero ven acá sin irme muy lejos Saint Germain fue Sir Francis Bacon en Inglaterra hijo bastardo de Elizabeth I de Inglaterra yo he ido a esa tumba de Francis Bacon y Connie pues fue también en su momento y Connie Méndez cuando regresó me dice fue a la tumba de Francis Bacon y me enseña la foto y me dice pero cuando estaba ahí vino una viejita y me dijo en el oído ahí no hay nada bueno yo fui después y yo dije ahí no hay nada y Fernando acaba de ir hace como un par de semanas y ahí no hay nada ascendió me iban entendiendo bien seguimos entonces ¿quién me lo lee por favor? uff 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 allá tú que no has leído nada bien protección de los maestros el maestro Saint Germain se presentó tangiblemente al señor Raybon y le explicó que estaba cerca de morir a manos de alguien en quien mi padre confiaba como un amigo como él un amigo pero que se mantuviera en calma que los maestros ascendidos le darían toda la protección se acuerdan al principio de las lecturas que estamos haciendo que Ballard le cayó mal un empleado ¿verdad? una mala acorazonada y ahora el maestro Saint Germain le dice a Raybon cuídate que te quieren matar ¿de quién sospechan? del de la mala acorazonada es renovela y tú no te has leído el libro cuando estaba chiquita en la primera juventud yo voy por la tercera por la tercera juventud le danse el libro lo trajimos de la Argentina ¿verdad? ahí está señores olvídense de las series de Netflix nada que ver no alcanza eso es apasionante lo lamento por la persona con la cual duerman en la cama porque no van a dormir esta noche ni mañana ni pasado mañana porque eso es de telenovela yo lo que les estoy mostrando ahorita es apenas una pizquita de todo eso dime Erika ¿y ahora cuántas veces tienes 19? en realidad me acuerdo el libro lo tengo y está todo maravilloso y me acuerdo que recién había empezado a la metalística y lo que le fascinó fue esto entre la máquina presencial y el cerebro de helado me lo comí porque cuando él habla de la presentación de la cena y todos los manjares eso lo voy a dar en el congreso no de una cena voy a hablar de todas las cenas todos los platos todas las vajillas todas las joyas voy a hablarlo en el congreso me lo estoy guardando porque así como un tesorito como dice Anabel aquí bien dime por favor él mismo lo explica él en un momento dice la misma pregunta que tú me estás haciendo se la hicieron entonces lo que él dijo los tiempos para la jerarquía y las fechas son distintas que para los humanos ¿me entiendes? dime tú que me quieras hacer una pregunta ajá dime en el caso por ejemplo de de nada que ella en su cuerpo se volvió luz porque ascendió ok bien mi duda viene de que maestros como por ejemplo que hablamos con Charved en Molda que aún tienen cuerpos físicos pero ascendieron su cuerpo no se volvió luz ya va por ascensión es volverse luz pero por ejemplo el Moria lo tiene físicamente está en Chigatse Tíbet Kutumi lo tiene físicamente está en Chigatse Tíbet Yual Kul o el tibetano lo tiene físicamente y está en Chigatse San Germen se volvió luz pero el precipito yo tengo una actividad donde le explica todo eso que todos los cuerpos que él puede tener él puede usar cuerpos que ha tenido en vidas pasadas y por eso es que tú ves alguna foto de San Germen rubio y otra moreno morochito la que puse hoy fue el morochito ¿ves? me estaba levantando la mano alguien por aquí sí tengo una pregunta cuando estamos hablando del cuerpo de los manos en los heridos ¿no se puede de esta forma como interpretar como los brazos de la bicicleta que cuando va rápido muy rápido se dejan de ver y cuando se enlentecen se lo ve y no puede pasar eso con el cuerpo de esos que esos vibran muy alto se convierten en luz o después se enlentecen la vibración sí así es cuando ellos tienen una vibración tan alta que no los ves pero ellos la pueden bajar pero uno no lo ve porque ah pero por supuesto ustedes no lo han hemos estado algunas veces que ellos vienen pero que vienen no a través de ningún medio ni a través de ningún canal ni canalización de nadie vienen no siempre a veces pasan años y ni el pelaje de los maestros y bueno y hay un día que inesperado yo más o menos los tengo ya controlados yo sé cuando se aparecen se aparecen cuando las cosas están demasiado malas pero malas a punto de perecer o cuando están demasiado buenas pero cuando están regulares no importa nos dejan tranquilos ellos están bien no no hay nada que resolver todo está bien y cuando han habido problemas graves pero no saben cómo vienen pero vienen con toda la artillería pesada y también cuando la vibración está demasiado alta el grupo está demasiado afinado es impresionante pasan cosas tremendas bien entonces esto lo leímos sí muy bien el atentado el que me dijo que esto parece una telenovela quien me lo lee quien tiene voz de Agatha Christie vamos a ver tú tienes voz de Agatha Christie ponme la voz de Agatha Christie allí atentado bailar sin poder dormir salió fuera del rancho y yo el señor reímos en el granero y a otro con un rinche dispuesto a estar pero un espectro resplandor de luz volvió la cara del hombre con el rinche que cayó inmediatamente en la mañana todos estaban felices excepto el superintendente que estaba en el rinche Gray lo fue a matar ¿por qué? porque Rainbow era el multimillonario Gray sabía dónde estaban todas las vetas de oro y si lo mataba se iba a apropiar de todo eso pero como ven el maestro Saint Germain lo protegió ¿ustedes quieren saber cómo lo protegió? ¿quién se perdió? Gray es el superintendente de las minas claro ya bien tú con la atención y el sentimiento y el poder del decreto puedes dirigir tu poderosa luz y detener el mal tú puedes detener el mal donde sea lo que pasa es que lo tienes que hacer ¿y dónde está el mal? búscamelo si no hay mal pues no importa para detener el mal luz de la poderosa presencia de Dios yo soy surge ahora y disuelve el mal ¿vamos a decretarlo? sí vamos a hacerlo luz luz de la poderosa presencia de Dios yo soy surge ahora y disuelve el mal esto pero yo en la puerta yo estaba aquí sentado pero estaba vigilando la puerta empecé a revisarlos a todos a escanearlos y me di cuenta que todos ustedes estaban completicos pues yo me puse a ver ¿a quién le falta la nariz? déjame ver a quién le falta una oreja y vi que todos estaban completos gracias padre y lo vi con sus manitos completos ¿podríamos usar la manita? sí y detener el mal y disparar este rayo de luz vámonos para atrás entonces y vamos a decir luz de la poderosa presencia de Dios yo soy surge ahora y disuelve el mal bravo bien en Tybalt Mountain en las montañas rocosas de Wyoming a la cueva de los símbolos llegaron Ballard y su familia ahí fue donde conocieron a esta señora que les habló de la prima dona nada y llegaron a la cueva de los símbolos cueva de los símbolos en Tybalt Mountain en las montañas rocosas de Wyoming se encuentra la cueva de los símbolos tiene el techo de tiene el techo de cristal rosa y blanco con estalactitas de arcoiris y suspendidos del techo cruces fenden pues hechos de estalactitas cruces círculos triángulos y otros símbolos ocultos ¿ustedes tienen alguna cueva con estalactitas aquí? no ok pero han ido a alguna cueva con estalactitas en alguna otra parte bueno esas estalactitas han formado cruces de malta triángulos es una cosa espeluznante y la tienen la cueva de los símbolos mira ven acá estos son los arcos con tres colores aquí está la la estrella de David está la cruz latina la cruz de ley de nada el caduceo sí bueno este es el comienzo de una cantidad de sucesos historias enseñanzas que empezaron a tener ellos y son los capítulos de mis próximas actividades bien en una pared había tres arcos ya se la enseñé uno rojo otro blanco y tercero azul y sentí que simbolizaban algo concerniente a América y que conducía hacia otras cámaras o sea te metías por allí ibas a otros sitios un año atrás Rex en esta cueva tocó el arco azul lo tocó y una voz de una autoridad superior le dijo ¡alto! y más nunca volvió el pobre Rex del susto sí aquí está pues uno de los de los tres arcos de los cuales les estoy hablando señores colorín colorado el cuento se ha acabado y seguimos el sábado seguimos ven acá ¿quién está hablando en este momento conmigo al respecto? ¿cuántos años tienes estudiando metafísica? tres años tres años muy bien eso es bastante entonces él no tenía pero nada él no sabía nada él se metió ahí tocó eso y le dijo esa voz alto y no volvió más nunca salió corriendo bien San Germán da la bendición de la gran hermandad blanca y la estoy utilizando ahora cada vez que concluimos una actividad ¿tienes alguna música linda que esté liberada pero no las vayan a cortar ¿qué tienes por allí? ¿eh? ¿pastoral? no ponme el descenso de los espíritus virginales ¿está liberado? no está liberado pero ponme la pastoral pero cierren sus ojos que el gran poder de la magna presencia de Dios yo soy anclado en el interior de cada uno de los que están aquí presentes de todos los que viven en Montevideo de todos los uruguayos argentinos venezolanos latinoamericanos y todos los que viven en el continente americano que los envuelva que nos envuelva esta presencia de luz de amor y del maestro San Germán y le doy las gracias personalmente al maestro San Germán que hoy se pudo concluir y meter en la imprenta su próximo libro y que lo bendiga en todo el proceso de edición para que el primero de mayo todos los tengamos en la mano gracias padre bueno gracias 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 buenas noches buenas noches vamos a hacer la práctica de la bendición de la llama violeta ¿está listo? gracias no, perdón vamos a hacer la práctica de la bendición de la donación amorosa tomen su dinero y repitan después de mí en el nombre en el nombre en mi amada presencia de Dios yo soy de mi amada presencia de Dios yo soy invoco invoco al amado Arcángel Uriel al amado Arcángel Uriel al amada Madre Lakshmi al amada Madre Lakshmi diosa de la fortuna diosa de la fortuna para que bendiga para que bendiga multiplique multiplique millonifique millonifique esta sustancia dinero que doy con todo mi amor para la expansión de la luz que así sea gracias Padre gracias Padre gracias Padre Gracias.